Vamos a cerrar con un tema tan nuevo Ya sabéis que el primero que hemos hecho ha sido Rating the Low y ya sabéis que podréis estar ahí a la tarde de Arturio cuando se llama y ahora vamos con otro nuevo que esperaba a placer ¡Vamos! Tu madre no lo dice, no, pero me mira mal ¿Quién es el chico tan raro con el que vas? Cuando yo estoy delante, ventanas muenan mal Ya solo estoy marivinando que el mar es con más Cualquier noche los gatos, yo nunca he hecho Matarán a gritos de esta canción Cualquier noche los gatos te escucha lejos Matarán a gritos de esta canción Porque yo tengo una banda de los cabrón Porque yo tengo una banda de los cabrón Tu padre no lo dice, no, pero me mira mal Tienes el chico tan raro con el que vas Tienes el chico tan raro con el que vas Tienes el chico tan raro con el que vas Cuando yo estoy delante, me tratamos normal Y a todas las horas de la esquina no veo más con más Y a todas las ratitas, me tratamos normal Y a todas las ratitas, me tratamos normal Cantarán a grisos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque tú tienes tu banda de rock and roll La 21, 21 ¡Gracias! 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 Muchas gracias chicos, de verdad Ha sido un placer estos años con vosotros compartidos Y seguiré viniendo, ¿eh? ¡Gracias! vamos a darle también muchísimas gracias a Ana ¿dónde estás Ana? aquí ¿dónde está? no, ahí no está bueno porque nos ha traído este pedazo de tarta si no tenéis hambre pues me he tratado a mí y ahí va y aquí viene aquí está Ana Ana, sube para acá ¡Ana, sube para acá! ¡Ana, sube para acá! ¡Gracias!